Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo citar, de acuerdo con las normas APA, una entrada de blog. Así que comenzamos. Bueno, cuando nosotros estamos consultando diferentes fuentes de información para hacer nuestro trabajo de investigación, resulta que en ocasiones consultamos un blog, siempre y cuando nos los permita, digamos, la institución donde nosotros estamos trabajando, consultamos el blog y después tenemos entonces que citar esa fuente. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, imaginemos que este párrafo lo tomamos precisamente de ese blog. Vamos a ir hasta la parte final del párrafo. Vamos a darles un pequeño espacio. Vamos a ir donde dice referencias y vamos a ir, bueno, en este caso checar primero que esté el estilo APA, sexta edición, porque como les he dicho, hay otros estilos como Chicago, Ghost, Harvard, Vancouver, etcétera. Muchos de ellos ya he hecho en mi canal, mayormente de las normas APA. Una vez que sepamos que ya está el estilo APA, vamos a ir donde dice insertar cita, agregar nueva fuente y entonces lo que tenemos que hacer en este recuadro que nos va a aparecer es el tipo de fuente bibliográfica. Puede ser de libro, revista, periódico, sitio web, informe, etcétera. Lo que vamos a hacer es poner donde dice sitio web, porque como tal no existe, digamos, uno que diga entrada de blog. Si no vamos a poner sitio web, le damos clic y nos aparece cierta información que nosotros tenemos que llenar. Primero nos aparece que tenemos que poner el autor. Aquí es un autor si es una persona. Si es un autor corporativo, es decir, una institución en el que está haciendo el blog, ponemos aquí clic y ponemos el nombre de la institución. Vamos a pensar que fuera una persona la que establece ese blog. Entonces vamos a poner aquí un nombre. Ponemos Manuel Hernández como el nombre del autor del blog. Después nombre del sitio web. Aquí lo que vamos a poner es el título, digamos, no del blog como tal, sino el título del artículo dentro del blog que estamos nosotros consultando. Entonces vamos a poner, o vamos a inventar uno, sociología de la educación. Vamos a pensar que ese fuera el título. Ustedes aquí ponen el título que ustedes consideren. Dice nombre del sitio web. Aquí lo que vamos a hacer es poner entre corchetes entrada de blog y cerramos. Después entonces vamos a poner el año de, digamos, que fue realizado ese blog. Vamos a poner 2014. Dejamos pendientes el mes y el día. Y aquí vamos a poner el caso de la url. Solamente vamos a copiar y pegar precisamente ese enlace. Entonces vamos a poner un ejemplo. Manuel Hernández.blog. Que fuera así, por ejemplo. Entonces ustedes nada más lo copian y lo pegan. Y le vamos a dar, en este caso, aceptar. Y vean, ya nos aparece aquí el apellido paterno del autor, como nos lo piden las normas APA. Y en este caso, el año de la edición de este artículo. Recuerden que esto lo estoy haciendo como un ejemplo si fuera parafraseado. Significa que estamos tomando de la idea del autor con nuestras propias palabras. Si fuera una cita textual, bueno, si fuera corta entre comillas y poner la página donde nosotros lo estamos tomando. Por ejemplo, lo podemos hacer de esta forma. Pensemos que empieza desde aquí y se cierra hasta acá. Checamos cuántas palabras tiene y vemos que tiene 36. Recuerden que si es una palabra hasta 39 palabras las que estamos copiando textualmente, se considera cita textual corta y entonces se pone entrecomillado. Y ya nada más aquí lo que hacemos es ponerle convertir cita en texto estático y vamos a poner la página donde lo estamos nosotros tomando. Pensemos aquí fuera de la página 23. En caso de que, por ejemplo, como es un blog, está en internet y por lo tanto a veces no tiene una página como tal, vamos a contar el número de párrafos en el que se encuentra. Entonces vamos a poner que esta información está en el párrafo 2. Entonces ponemos así, párrafo 2. Es otra forma para, digamos, cuando no existe una página, sobre todo cuando se refiere a páginas de internet. Ahora recuerden, si fuera una cita textual larga, el formato es totalmente distinto. Vamos a darle control Z para que nos regresen a las, aquí en este caso como teníamos antes. Y pensemos que toda esta cita, que todo este párrafo, fuera una cita, digamos, tal cual, una cita textual. Y si lo contabilizamos en este sentido, vamos a ver que tenemos hasta, bueno, pensemos que fueran 40 palabras. Es decir, una cita textual larga. Entonces, ¿cómo se le haría? Tenemos que ir donde dice disposición y le vamos a aplicar en este sentido sangría 2.54 a la izquierda. Entonces vamos a poner así 2.5 y ponemos 2.54 de forma manual. Porque nada más llega hasta 2.5. Le damos clic y ahí aparece y entonces ya podemos poner la página o en ese sentido, como les dije, el párrafo donde lo tomamos. Y así nos quedaría de entrada. Recuerden que una de las ventajas que es cuando nosotros trabajamos directamente con Word de manera automática, es que nos permite utilizar todas las veces que nosotros necesitemos esa fuente. ¿Por qué? Porque ya queda almacenada aquí. Vamos a donde dice referencias. Vamos a ver si insertar cita. Y aquí está Hernández Emanuel, que es el autor de este blog. Otra de las ventajas de trabajar directamente con Word es que nos va a permitir que cuando nosotros terminemos nuestro trabajo y vayamos a la sección de referencias, lo podemos hacer de manera automática y no tener que hacerlo de forma manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para insertar todas las fuentes que hemos utilizado? Vamos a ponerlo aquí donde dice referencias nuevamente, pero en vez de insertar cita vamos a ir aquí donde dice bibliografía. Vamos a darle un pequeño clic y nos va a desplegar un recuadro y vamos a ir hasta la parte final donde dice insertar bibliografía. Y ven que dice Hernández M 2014, Sociología de la Educación. Y vamos a nada más eliminar aquí donde dice obtenido de. Y nos queda entrada de blog. Eliminamos los dos puntos que están posterior y dice recuperado de manuelhernández.blogger. Entonces así nos quedaría ya este formato de entrada de blog de acuerdo con las normas APAS a esta edición de forma totalmente automática. Pues eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. ¡Gracias!